¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias como siempre por la sintonía. Los días pasados hemos estado haciendo una especie de observatorio de todo lo que sucede en nuestro país. Una reflexión de lo que pasa a todo nivel social político. Un programa entero nos dedicamos a hablar de la politización de la justicia. ¿Qué significa eso? Significa que la justicia está siendo tristemente sometida a la política. La justicia quiere decir que la política se está inmiscuyendo en los temas judiciales y que la justicia no está trabajando como un poder, en todo caso un órgano como ahora se lo denomina, independiente y solo. sino que está subyugado, sometido, subalternizado a lo que es la política. Los políticos definen a quién se hace esto o a quién se hace el otro. Bueno, esa es la politización de la justicia. Sin embargo, el día de hoy voy a hablar de otro fenómeno que es muy similar. Sin embargo, hay que tener clara visión de diferenciarlos porque no son lo mismo. Voy a hablar hoy día de lo que es la judicialización de la política, que es el otro concepto, como les digo, con una línea mínima de separación, con una línea casi invisible de separación, pero sí hay que saberlo reconocer, porque aquí ya no es solamente la política que domina la justicia, sino que ahora es otra jugada también, que es la politización, la judicialización de la política. Quiere decir, meter juicios, meter procesos, iniciar todo lo que son situaciones judiciales a temas políticos. En este caso puede ser para inhabilitar candidatos, puede ser para no permitir que postule, puede ser para sancionar a quienes han estado en la política, pero que se quiere generar una venganza sobre ellos. Esos son los matices del día de hoy. Tengo el gusto de poder estar en compañía de dos profesionales de lujo, del más alto nivel, el doctor Franklin Gutiérrez, abogado penalista y constitucionalista de acá de la Ciudad de La Paz, a quien le doy la más cordial bienvenida, y también al doctor Walter Suárez, que en minutos nada más lo tendremos. Él está terminando de conectarse, pero ya lo tengo acá en pantalla. Hola, ¿cómo estás, Franklin? Gusto de saludarte. Gracias, como siempre, por permitirme conversar contigo. Verónica, es para mí un placer estar nuevamente en tu programa y te agradezco por la invitación. Te escucho súper lejos, sin embargo, te escucho lejos. No sé si vamos a poder... Ahora sí, ahora sí, acércalo más. Ahí sí te escucho. Perfecto. A ver, Franklin, son fenómenos diferentes, pero sin embargo muy, muy parecidos. Este ya es la forma que tienen algunos políticos de generar la posibilidad de inhabilitar a candidatos o de pronto no permitir que ellos estén en la política. Iniciarles procesos judiciales, judicializar la política. El concepto no puede ser más claro. ¿Estamos viviendo ahora eso? ¿Ya estamos al otro lado, digamos? Bueno, el derecho y la política siempre han creado nudos, porque tú sabes que la Constitución es constante de política, pero al interior de la Constitución también hay aspectos de derecho. Entonces, la Constitución política del Estado te lleva a instituciones jurídicas. En la Constitución, en su sentido transversal, la política y el derecho están juntos. Pero otra cosa es utilizar la política para el derecho o utilizar al revés. La justicia para la política. No es cierto, utilizar para la política. Hoy en día se analiza, digamos, de un modo inverso, como tú lo manifestaste. Pero quiero ponerte en antecedentes que no en la historia de la humanidad y en el sector andino, los incas también utilizaban la justicia para reinar. El inca nombraba a sus parientes jueces en varias regiones y el juez que era un pariente del inca, gobernaba, ¿no es cierto?, para el inca a través de su cargo, que era juzgar las conductas delictivas, como el hurto, por ejemplo, el robo, la mentira, el adulterio, y se daban distintas formas de castigos. Entonces, el inca utilizaba el derecho para reinar, para sentar presidente y sentar poder en los distintos lugares. Entonces, puede manejarse de la forma como tú veas conveniente y de acuerdo a la coyuntura social que estás viviendo. Vale como referencia histórica, pero no creo que sea un justificativo, porque se supone que a partir de nuestra Constitución, estos órganos tendrían que ser absolutamente independientes. Claro, pero no te olvides que dentro de la ciencia política hay teorías como la de Newman, donde dice este politólogo que a veces se puede gobernar a través de sistemas. Y uno de los sistemas, precisamente, puede ser el poder judicial. Ahora, el poder judicial también puede inmiscuirse y tomar más fuerza con la política. ¿Cómo? Utilizando el elemento coercitivo de la persecución jurídica. ¿Esa persecución jurídica para qué va a servir? Precisamente para inhabilitar pensamientos políticos, para inhabilitar lo que es candidaturas. Entonces, esto se dio también en la época del oscurantismo. En la época medieval se utilizó los juicios del poder dual precisamente para aplacar ideas nuevas que estaban surgiendo con referencia a la circunferencia de la tierra, a pensamientos políticos. Se creó el libro índex, el libro oscuro, el libro índex, donde se colocaban las resoluciones, las sentencias de lo prohibido. Entonces, el juzgar, el aparato del juzgamiento, también sirve para poder controlar el poder. Cuando hablamos de la justicia y la persecución a la política, estamos hablando de cómo tú vas a empoderarte, cómo vas a tener poder, si no es a través de un sistema que es el aparato judicial. Entonces, estamos viendo de que si tú estás en el poder y ves que ves un candidato de la oposición que puede hacerte frente, que puede contrastarte tus propósitos, lógicamente que le vas a pescar cualquier problema que él haya tenido para perseguirlo y eliminarlo en la vida política y eliminar a la vez su imagen. ¿No es cierto? A ver, sin embargo, Franklin, no se puede inhabilitar a un candidato, sea este cual fuere, siempre y cuando no haya una, ¿cómo es una sentencia ejecutoriada? No soy abogada, pero los he escuchado tanto que algo entiendo. Si no hay una sentencia ejecutoriada, todavía la persona, pudiendo tener 100 procesos en su espalda, puede seguir siendo candidata e imposible ser inhabilitada. ¿Estoy en lo correcto? Sí, el Tribunal Constitucional en Bolivia ha avanzado mucho en este criterio, porque antes con la imputación lo inhabilitaban a uno, con solo la imputación. Luego se dijo que la imputación es momentánea y se dijo no, con la acusación. Con la acusación te suspenden tus derechos civiles y políticos. Pero cualquiera te puede acusar. Pero por supuesto, hoy en día manejas la política, imputas y te vienen con una acusación, que es una barbaridad a veces, que es calumniosa, o que es un proceso criminalizado el que te hacen. Ese término también es nuevo, los juicios criminalizados. Yo estaría hablando de juicios criminalizados en este caso, cuando te arman un proceso judicial para inhabilitarte políticamente. Ese proceso es criminalizado. Entonces estaríamos viendo de que ese proceso con una acusación no rompe la presunción de inocencia. Ya, pero eso no se dio. Debería tener vigencia. No se da. Aún Bolivia no ha avanzado un poco más aquello. He eliminado la imputación como un candado. Pero la acusación te sigue rompiendo la presunción de inocencia. No me parece el concepto. La Constitución dice que hasta que no tengas sentencia ejecutoriada, no es cierto, tú se considera tu inocencia. Tiene vigencia tu inocencia. Tus derechos civiles, políticos están vigentes. Pero en Bolivia se ha entendido mal que con la acusación ya tú ya no tienes derechos civiles y políticos. Entonces ahí Bolivia está mal. Bueno, pero eso en realidad lo define el órgano electoral plurinacional. Y el órgano es el que decide y revisa si es que esta persona ha tenido o no sentencia ejecutoriada. Si no ha tenido sentencia, pues corre y vale su candidatura, ¿cierto? Claro, así debería ser. Pero no es. ¿No ha sido? ¿Hay algún antecedente sobre eso? Si te piden un CEJAF, en el CEJAF puedes salir de que estás declarado rebelde o que ya tienes una sentencia ejecutoriada, ¿no? Pero, sin embargo, muchas veces se toma en cuenta cuando hay una objeción, digamos, a una candidatura, un ciudadano X te objeta a tu postulación y te dice, no, el señor está acusado, aquí está la acusación fiscal. Entonces parecería que la acusación fiscal lo asemejan como la sentencia de muerte civil. Y eso no puede darse. Porque en muchos casos la acusación fiscal, si bien va a juicio, pero el fiscal pierde el juicio. Claro. Pero ese ciudadano ya ha sido perjudicado. Ya le han dado anticipadamente una muerte civil. Entonces no puede darse aquello. ¿En nuestro país se reconoce eso de, es inocente hasta que se compruebe lo contrario? Claro, claro, claro. Mientras no tengas sentencia ejecutoriada, tú eres inocente. Inclusive, mira, más allá incluso. ¿Qué pasa si tienes sentencia ejecutoriada y luego aparece una prueba que es a tu favor y haces una revisión extraordinaria de fallo? Y ganas la revisión extraordinaria. Eso significa que tú te han sentenciado, pero veas inocente, pero que en su momento no tenías la prueba de oro que podía servirte para que te declaren inocente. Vea, entonces hay muchas cosas más para hablar en este sentido. Entiendo. En este caso, y haciendo referencia específicamente a algunos candidatos, hay candidatos que están en este instante con procesos penales. No sé, hablemos del señor Quispe, hablemos tal vez de Dockweiler, que estaba también en posibilidad de ser candidato. Ambos tienen procesos, no uno, creo que varios procesos penales en su contra. Estas personas, y te estoy hablando de uno de la oposición y de uno del oficialismo, para que no digamos que aquí estamos sesgando la información. En este caso, ambos tendrían que ser juzgados con la misma vara, por supuesto, pero solamente son procesos de ambas personas. Claro, simplemente son procesos, y más, y peor aún si están en un proceso de investigación. Porque en un proceso de investigación, la carga de la prueba la tiene de quien la acusa. Y el acusado puede estar tranquilo, cruzado de brazos, esperando que le prueben. ¿Y es un proceso de investigación? ¿Eso ya está en la justicia ordinaria, o es cuando está todavía en la FELC-C? En la FELC, o sea, ¿cómo empieza un proceso? Viene la noticia de una, de la comisión de un delito, de forma verbal o escrita. Entonces, el fiscal tiene la obligación de comunicarle al juez cautelar de que va a iniciar una investigación preliminar, que no puede durar más de 20 o ampliando más de 60 días. Ya. Ahora, le avisa al juez cautelar, entonces ya empieza tu fase preliminar, y empieza, luego viene la imputación, y luego viene seis meses de la fase preparatoria, y si el fiscal quiere, después de los seis meses, te acusa o saca un sobreseguimiento. Ese lapso de tiempo es un proceso de investigación, donde tiene primacía la presunción de inocencia, porque no hay sentencia. Claro. Pasa los seis meses, te llevan a juicio, estás en un juicio oral, todavía exige la presunción de inocencia, por lo tanto, tus derechos civiles y políticos continúan, no podría servir de candado aquello para que tú no te puedas postular a un cargo de elección popular, ¿no es cierto? Entonces, no puede servir de candado, a no ser que te presente una sentencia de condena ejecutoriada, entonces ya no puedes. Postular. Eso está interesante. Ahora, nosotros hemos visto cómo funciona por los dos lados, ¿no? Hace poco han soltado a mucha gente que estaba detenida, y antes de ello, cuando entró Yanine Áñez, soltaron a otros que estaban detenidos. O sea, cada gobierno que entra, suelta a sus presos políticos, por lo visto. La pregunta es, viene ahora un periodo de elecciones, estamos nosotros frente a ello. ¿A qué se juega cuando se empieza a generar procesos? Si sabemos que las elecciones están a marzo, y de pronto no va a dar tiempo, pero de absolutamente nada, y mucho menos va a dar tiempo de poder llegar a un fallo final, como por ejemplo lo que dices que es una sentencia ejecutoriada. Si no se va a llegar a ello, ¿cuál es la intención de jugar de esa manera? Bueno, inhabilitar al candidato, manchar su imagen, disminuirle el voto electoral. Es una estrategia que se utiliza y dice, bueno, si este candidato que es oposición a mi candidatura, lo que yo voy a hacer es mancharle su imagen, manchar su carrera electoral, divulgando tal vez los procesos penales que él tiene. Entonces es un daño a la imagen, no es un juego limpio este. En el caso de Bolivia lo que pasa es lo siguiente. Las dos elecciones para la presidencia y vicepresidencia del Estado termina y a los pocos días empieza, por mandato de la Constitución y de la ley, la convocatoria a elecciones de las gobernaciones y de las alcaldías. Así es. En el caso de Bolivia, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha salido el gobierno transitorio, que de transitorio no tenía nada, ha salido el transitorio, lógicamente pierde las elecciones, y como ese gobierno transitorio ha tenido muchos conflictos y muchas denuncias, necesariamente pues el gobierno que entra le tiene que hacer pues auditoría, le tiene que hacer procesos investigativos. Y ese gobierno transitorio ha tenido muchos aliados. Esos aliados también se están volviendo a postular para las elecciones locales. Consiguientemente, en la coyuntura del momento, el plazo corto que tienen, hace de que exista un cosetaje jurídico contra los candidatos, por el mismo tiempo, por el poco plazo que tiene una elección nacional de las locales. Entonces, el gobierno empieza, las auditorías empieza a descubrir muchos hechos y esto se da con el objeto de aclarar de qué forma estás recibiendo el aparato estatal. Y mucha gente está involucrada y se está yendo a las elecciones subnacionales, ¿no? Entonces, el contexto coyuntural hace que se vea todo aquello. Perfecto. Ya lo tengo en el panel al doctor Walter Suárez Chávez. Lamentablemente no lo veo todavía. Si me pudiera, por favor, facilitar la cámara, doctor, para que empecemos a conversar un poco. Y primero que nada, darle la más cordial bienvenida. Es un gusto poder hacer contacto con profesionales de Santa Cruz de la Sierra, gente que tiene también una percepción muy interesante y que está llevando procesos trascendentes en nuestra sociedad. Walter, encantada. Un gusto. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido al programa. Gracias, estimada Verónica, te agradezco mucho por la invitación y estamos prestos a contestar cualquier inquietud relativa a la justicia en Bolivia, que es el tema que me planteaste cómo a discutirse en este programa. Y en eso estamos precisamente con el doctor Franklin Gutiérrez, también penalista y constitucionalista. Estábamos refiriéndonos a la diferencia entre la judicialización de la política y la politización de la justicia. Tú esta mañana me hacías referencia a que estabas llevando justamente un caso que era politización de la justicia o judicialización de la política. Y ahora estamos viendo intentos de inhabilitación a candidatos, ahora estamos viendo procesos y nos preguntamos ¿esto es una venganza? ¿esto es política? ¿o es simplemente justicia? ¿Cómo lo interpretarías, por favor, Walter? Perdón, querida Verónica, creo que tuve problemas de conexión, no escuché la pregunta que me referiste. Te decía si esto es venganza, estos procesos que estamos viendo, ¿esto es justicia o esto es precisamente judicialización de la política? ¿a qué proceso se refiere? A todos estos que están saliendo ahora relacionados a la intención de inhabilitar a algunos candidatos y otros que están relacionados a, por ejemplo, órdenes de captura a personalidades, personajes del anterior gobierno que están siendo investigados. En realidad, como le manifestaba hoy en la mañana cuando conversamos, no podemos juzgar como persecución política a priori, ¿no es cierto? Los procesos recién se están iniciando y será el desarrollo de la investigación el que determinará si existen o no elementos para fundamentarlo o fundamentar las solicitudes de aprehensión. Sin embargo, creo yo que de alguna u otra manera hubieron actos que desde cualquier punto de vista se pueden considerar reñidos a la ley y obviamente estos actos que involucran a exministros de Estado deben ser investigados. Casos de corrupción incluso durante el tiempo de pandemia. Por lo tanto, no creo y no considero desde ningún punto de vista que se trate de una persecución política. Los actos de corrupción deben ser investigados y es mandato de la propia Constitución que es deber del Estado boliviano investigar estos hechos. Será el desarrollo de la investigación y serán los tribunales los que determinarán si existe o no responsabilidad penal en estas autoridades. Pero dice mucho su actitud de haber huido del país, haber fugado del país. Eso determina a que no van a poder ejercer defensa y que también quien nada debe nada teme debieron quedarse para afrontar los procesos judiciales y por el contrario se dieron a la fuga. Aquellos braucones que pretendían intimidar a cuanta persona se oponía a este régimen transitorio hoy son prófugos de la justicia y se encuentran fuera del país porque no tuvieron la capacidad de quedarse a dependerse. Por lo tanto, reitero, no podemos juzgar como procesos de persecución, procesos que recién se están iniciando. Me imagino que te refieres a Murillo y que todos lo hemos visto mostrándonos esposas y ahora son esposas que lo están persiguiendo a él. Pero mi pregunta, ¿la justicia boliviana es suficientemente transparente como para quedarse en el país y afrontar sin que exista esa vena política que pueda intoxicar los procesos? Nosotros confiamos al menos particularmente en que nuestro sistema judicial funciona porque de lo contrario no nos dedicaríamos al ejercicio profesional. Consideramos que sí puede funcionar pero hay que también ser claros en un aspecto. Siempre todo régimen o todo poder ejecutivo dentro del país se ve tentado a interferir de alguna manera en la justicia. Esperamos que las nuevas autoridades tal como lo han referido en sus discursos, el señor ministro de Justicia ha determinado que una de sus principales labores va a ser respetar la independencia judicial. Esperamos que esta promesa se materialice y en realidad se cuente con un sistema judicial completamente independiente. Un país es más o menos confiable si su sistema de justicia es confiable. Por lo tanto debemos generar un sistema de justicia confiable para que el país sea serio ante la comunidad internacional. Totalmente de acuerdo. Yo te agradezco mucho por haberte incorporado. Me toca hacer una pausa muy breve pero tenemos media hora más para poder seguir analizando este fenómeno que sin duda alguna se ha convertido en una práctica constante no solo en nuestro país sino en otros países del mundo. Ambos fenómenos la politización de la justicia y la judicialización de la política y es lo que de repente intoxica. Sin embargo no pueden ir como decía Franklin al principio unos lejos de los otros. Déjeme hacer una pausa y enseguida regresamos. Hoy las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país conquistando selvas y montañas acortando tiempo y distancias integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero con tecnología espacial de punta nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños Internet y televisión satelital donde tú quieras. En pleno centro de la ciudad de Cochabamba Toloma Gran Hotel cálidamente ejecutivo pone a su entera disposición todos sus servicios e instalaciones. Haciendo frente a la nueva normalidad implementamos rigurosos protocolos de bioseguridad para brindarle un entorno confiable y seguro. Nuestro personal se encuentra completamente equipado con trajes e implementos de bioseguridad. Para desinfección de nuestros ambientes inmobiliario utilizamos tecnología con lámparas UV apoyando nuestro proceso de limpieza con desinfectantes de grado hospitalario que garantizan una estadía segura. implementamos diferentes procedimientos en nuestra atención para respetar el distanciamiento social. Seguimos trabajando con el firme propósito de generar en nuestros clientes experiencias satisfactorias ofreciendo los más altos estándares de confort comodidad elegancia y atención personalizada. Porque su seguridad es la nuestra los invitamos a disfrutar de una excelente estadía y descubrir la calidez corporativa que nos caracteriza. Los esperamos. Muy pronto vas a descubrir una nueva forma de vivir el entretenimiento. Entra a accessplus.tv o llama al 800-1111-11 y entérate. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora del programa estoy en compañía de Franklin Gutiérrez abogado penalista y constitucionalista y también un gusto para mí tener ya invitados del oriente boliviano en este caso el doctor Walter Suárez Chávez que es abogado penalista y voy a volver con él porque en la primera media hora casi hablamos únicamente con Franklin Walter están ahora en este momento también produciéndose algunos procesos relacionados a lo que son intentos de inhabilitar por lo menos eso pareciera de inhabilitar candidaturas ya sea por procesos o de repente como decía la primera media hora Franklin solamente para desprestigiar algunos candidatos esto también se está dando en nuestra justicia y en nuestra política ¿verdad? A ver en primer lugar hay que dejar algo claro para que un candidato sea inhabilitado no basta solamente con iniciarle un proceso penal debe tener una sentencia condenatoria ejecutoriada o un pliego de cargo ejecutoriado por un proceso ante la Contraloría por lo tanto iniciar un proceso penal no implica inhabilitar a absolutamente nadie puede ser candidato inclusive defendiéndose del proceso penal la única forma de que se hayan habilitados es que tengan una sentencia y eso por lo que tengo entendido no ha sucedido con nadie hasta ahora entonces ¿qué es lo que sucede? el inicio de un proceso penal evidentemente daña la imagen de un político porque un político que enfrente cargos de corrupción desde luego no va a estar legitimado para dirigirse a la población a solicitarle el voto entonces habrá que enfocarlo desde esa desde esa perspectiva pero reitero no es un motivo que inhabilite a una a un candidato en un proceso penal de venderse y seguramente el desarrollo del proceso marcará si es autor o no de los hechos que se le endirgan sin embargo no deja de ser dañino para el inicio de un político enfrentar un proceso penal y creo que todos están expuestos a eso desafortunadamente si Franklin en el en este último gobierno que acaba de pasar el gobierno de la señora Yanine Áñez se ha empezado a detener a gente de manera sorprendente ya hablaremos del caso de ATV pero me gustaría por ejemplo referirme a lo que ha sido el proceso a Romero y a otras ex autoridades de gobierno esto también esto también ha sido parte de repente de una vendetta política no te escucho Franklin no te escucho hay que habilitar el audio necesito que habilites tu audio ahí mismo ahora sí 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 perfecto bien considero que todo amerita siempre un proceso de investigación porque un proceso de investigación en un momento político como el que hemos vivido beneficia también a la historia de Bolivia no podemos dejar de lado que la historia de Bolivia también se construye en base a las conductas de los políticos y a las conductas del órgano judicial y a las conductas que también hacen las partes en un proceso judicial el entorno de la presidenta transitoria lógicamente ha ha desatado una conducta muy frontal con referencia a una persecución política primero ha liberado a mucha gente bajo presión a los jueces a los fiscales hemos visto que lo primero que se han preocupado es del caso tesorismo que antes estaba en un proceso judicial por mucho tiempo y eso también habría que aclarar de ambos lados si ese proceso fue justo o fue injusto o si las sentencias dadas últimamente bajo el gobierno transitorio también fueron justos o qué coyuntura jugó al respecto pero eso forma parte de la historia de Bolivia y eso hay que aclararlo pero se desata una persecución lógicamente al estilo que se dio antes esto no es nuevo en la historia de Bolivia no te olvides que el MNS jugó con la falange también en el mismo tablero de la misma forma entonces no es nuevo entonces se utilizó el órgano judicial pero hoy en día se está utilizando la justicia es la que quiere tomar lo político y la justicia para el gobierno de Áñez fue precisamente el mejor pilar para poder perseguir a los que fueron ministros es por eso que ellos se asilaron rápidamente en la embajada de México y no tenían las garantías necesarias para poder defenderse en libertad entonces ese gobierno transitorio utilizó la justicia y bueno de qué manera utilizó porque los procesos supuestamente que se ha iniciado no han terminado ahora la pregunta sería esos procesos de investigación que se aperturaron y que hoy en día nos están develando a través de soluciones incidentales de que había actividad procesal defectuosa significa que esas investigaciones han sido iniciadas pisoteando la constitución política del estado vulnerando los derechos y garantías del debido proceso con las distintas vertientes de ese debido proceso significa que esos procesos han sido forzados pero tiene que llegar a un fin tiene que llegar a una resolución definitiva que nos digan qué es lo que ha pasado mientras esos procesos no lleguen a un sobreseguimiento por parte del ministerio público o a una acusación formal por parte del fiscal no podemos nosotros opinar qué es lo que ha sucedido acá nosotros podemos vertir opiniones en base a la conducta que vaya a dar el ministerio público Walter sin embargo esta mañana tú me comentabas precisamente el caso de ATV que sí manifestabas que era realmente una forma de politizarlo y que así se había llevado es más tenías una audiencia el día de hoy nos puedes comentar un poco sobre eso sí a ver evidentemente durante el régimen transitorio se pretendió utilizar la justicia para perseguir a quienes formaron parte del antiguo régimen del régimen anterior y esto se vio de manera abrumadora en la prensa o incluso recordarán ustedes al ministro que mostraba las manillas y decía voy a utilizar esto lo voy a meter preso personalmente me iniciaron un proceso el ministro de gobierno me inició un proceso por simplemente ejercer mi profesión yo fui abogado defensor del coronel Gonzalo Medina que hoy goza de libertad planteó una acción de libertad nos concedieron ante las presiones del ministro de gobierno revocaron la resolución el tribunal de garantía y me inició un proceso penal absurdo completamente pero además en la conferencia de prensa donde él anuncia el proceso penal dice y además es abogado de Marcelo Hurtado el presidente del directorio de ATV o sea que iba dirigido a eso incluso después de haberlo detenido ilegal y arbitrariamente a Marcelo Hurtado pretendían dejarlo sin defensa pero nos vamos a referir específicamente al caso de ATV ¿por qué consideramos que se han lesionado derechos y garantías fundamentales dentro de este proceso? en primer lugar se inicia un proceso por una persona inexistente es decir el CEGIR y el CERES se han certificado que este señor no es un ser humano no es un ciudadano boliviano que exista físicamente en el país eso por un lado en segundo lugar ingresa una adhesión a esa denuncia y estos términos jurídicos el doctor los va a entender perfectamente ingresa una adhesión de una senadora a ese mismo proceso timbre y el número de casos pero un fiscal lo subdivide en vez de adherirse a la denuncia como pedía inicia un segundo proceso por exactamente los mismos hechos ¿y por qué inicia un segundo proceso? porque en este primer proceso Marcelo Hurtado había conseguido libertad irrestricta en la audiencia cautelar el mismo día en el que Marcelo Hurtado consigue libertad irrestricta inician un segundo proceso planteamos una acción de libertad para conseguir el mandamiento de esa audiencia se llevan aprendida a la juez que concede la acción de libertad se la llevan aprendida hasta que Marcelo recupera su libertad nos ejecutan una otra orden de aprehensión de este segundo proceso que inició el mismo día en que una juez determinó libertad irrestricta para Hurtado lo aprenden y en ese proceso es que lo mantienen detenido durante nueve meses vencidos los plazos procesales de duración de la detención preventiva plantearon ampliarla por más de dos veces seguida por lo tanto esto obviamente procesalmente pero mientras esto sucedía Oscar Ortiz después en ese momento senador después ministro de economía lanza una advertencia en un medio de prensa y le dice a Marcelo Hurtado que tiene 24 horas para abandonar el país porque le iban a ejecutar una orden de aprehensión ¿cómo sabía que existía una orden de aprehensión? porque obviamente ellos urdieron este proceso penal en contra de Hurtado de manera posterior ya Marcelo Hurtado obtiene su libertad libertad que ha sido ratificada en un fallo de una sala penal de la ciudad de La Paz y obviamente hemos iniciado los procesos correspondientes porque consideramos que se le ha vulnerado derecho lo han mantenido nueve meses detenido hostigándolo en su detención una consulta Walter ¿cómo se puede detener a una juez? ¿quién da la orden de detener a una juez? ¿de dónde sale eso? esto me parece algo absolutamente irracional y lógico el ministerio de gobierno inicia un proceso en contra de la juez y ordenan su aprehensión directa solamente por haber concedido la acción de libertad en favor de Marcelo Hurtado que era lo que evidentemente correspondía porque hacía 24 horas que un juez le había dado libertad irrestricta y hasta ese momento el juez no podía emitir el mandamiento por lo tanto lo demandamos acción de libertad esta juez nos concede y es aprendida realmente todo lo que me relatas nos hace ver lo triste de nuestra justicia en este momento y eso por eso es que yo digo y con qué fe con qué confianza se puede quedar uno a enfrentar procesos sean de un lado o sean del otro a mí no me interesa el sesgo político sino la importancia de la transparencia de la justicia Franklin quiero acotar el doctor dijo algo bien claro que al comienzo lo manifesté en este tipo de gobiernos los procesos judiciales yo los denomino procesos judiciales criminalizados y quienes se prestan a esto los fiscales los policías los de la FLC porque una denuncia manipulada desde el ministerio de gobierno el fiscal te la admite a la velocidad del rayo y inmediatamente te arman un proceso y te pueden armar un mandamiento de apremio te pueden armar una acción directa te pueden armar hechos que tú nunca has cometido eso se llaman procesos criminalizados a mi criterio yo bueno yo no conozco una literatura los has bautizado así claro porque son procesos yo he visto si abogado al igual que el doctor de procesos criminalizados armados consiguientemente el ministerio el ministro de justicia en su último discurso dijo que el órgano el ejecutivo no se va a inmiscuir en el órgano judicial porque eso es eso está bien porque tranquilo estás hablando del gobierno de Yanine Áñez que hizo estos procesos o me estás hablando de todos los gobiernos porque creo que también como decía mi abuela en todas partes se cuecen abas bueno eso se hizo antes también con el pacto por la democracia con el MNS el ADN el MIRS se hacía aquello pero en este último tiempo hemos tenido un comportamiento más descarado cuando tenías un ministro de gobierno con un perfil psicológico parecido al de Arce Gómez o tal vez peor no es cierto en la que te han armado procesos y es el caso de ATV por lo que yo veo una juez que concede una acción de libertad y por haberle dado libertad van y le arman un proceso desde el ministerio de gobierno y la detienen eso es inaudito eso ya te dice que no hemos estado en una democracia hemos estado en un sistema de facto que fuerte que fuerte lo que me comentan lo que también me llama la atención es el hecho de que últimamente se ha detenido a los propios abogados de las personas y eso creo que es inaudito en cualquier parte del mundo el abogado debería ser la persona a la que se respeta porque finalmente está cumpliendo su misión pero creo que se ha dado en mucho no solamente en el anterior gobierno se ha dado también en el gobierno de don Evo Morales cuando se lo detiene a León si no me equivoco el abogado de Gabriela Zapata y así se van deteniendo a los abogados que deberían ser los defensores doctor Walter un poquito una explicación sobre eso ¿es permitido? Hay que asentar sobre la siguiente base sólida toda persona tiene derecho a la defensa hasta el peor de los criminales si usted revisa el juicio al Chapo Guzmán el Chapo Guzmán tuvo los abogados que él pudo pagarse lo tenía Jeffrey Leishman que es uno de los mejores litigantes de Nueva York por lo tanto estaba garantizada su defensa y si nos referimos a la declaración internacional de La Habana de 1989 en un congreso internacional de juristas esta refiere de manera taxativa y concreta que mientras más impopular sea la causa que se defiende mayor garantía de derecho a la defensa debe tener ese imputado cualquier persona tiene derecho a ser defendido por lo tanto no se puede pretender judicializar al abogado por la calidad del cliente al que representa y que sucedió por ejemplo en mi caso particular el ministro de gobierno inicio un proceso y yo le muestro textualmente la denuncia ¿sabe qué dice la denuncia? el abogado utilizando sus múltiples conocimientos en derecho procesal penal entre paréntesis es docente universitario indujo a los jueces a que fallen a favor de su cliente pero si la labor del abogado es influir pero no lo puedo creer pero si esa es la misión justamente eso debería ser aplaudido por el contrario tuvo tanta capacidad de poder no lo puedo creer es que realmente estamos actualmente la denuncia estimada Verónica por suerte ya el ministerio público la rechazó pero imagínense el nivel de persecución al abogado defensor el abogado es como el médico quien acude a su servicio tiene derecho a ser defendido llámese lo como se llame y lastimosamente la conducta de Arturo Murillo estaba reñida desde el principio por aspectos que iban siendo directamente ofensivos a los abogados fíjense ustedes que una vez en una declaración dijo a esos abogados que defienden narcotraficantes a esos abogados que defienden violadores hay que darles condena social lo dijo textualmente hay que darles una condena social ojalá ojalá hoy vaya a recurrir a un abogado que lo defienda porque va a tener que buscarse un abogado y ojalá ningún profesional se preste a defenderlo después de esa clase de declaraciones porque él textualmente dijo háganles condena social no hay que dejarlo sentarse en los restaurantes textualmente lo ha dicho y si usted revisa la prensa va a haber esa afrenta directa al ejercicio libre de la abogacía por lo tanto esta era la condición que tenía un ministerio de gobierno que tenía a la cabeza a un ministro que completamente desconocía la norma y no tenía formación profesional por lo tanto él consideraba que solamente se podía defender a sus amigos y a sus enemigos nadie y absolutamente eso no puede regir en un estado democrático de derecho y aquí y quien y quien defienda adecuadamente utilizando sus conocimientos en este caso académicos tiene que ser sancionado esto ya es una cosa de locos Franklin quieres decir algo cuál es el límite del abogado con referencia a su impunidad en el ejercicio profesional anteriormente el abogado no podía ser perseguido por lo que vaya a expresar en juicios ese es un basamento internacional que forma parte del estatuto de la defensa del abogado el abogado no puede ser perseguido por lo que vaya a expresar por lo que vaya a asumir defensa por lo que vaya a materializar con referencia a su pensamiento sobre la teoría del caso y su fundamento jurídico pero el abogado cuando ya vulnera derechos y garantías en el ejercicio de su profesión puede ser sancionado cuando el abogado en el ejercicio de sus funciones vulnera el código penal vulnera la constitución más claramente puede ser sancionado pero así como debe ser sancionado también debe ser protegido y si bien existe una norma de la ley de la abogacía tenemos instituciones como el colegio de abogados a nivel nacional o a nivel departamental que no están asumiendo su verdadero rol como colegios que vayan a proteger a sus colegiados entonces hay que esforzar aquello y me parece inaudito lo que le ha pasado al doctor allá en Santa Cruz y me parece que eso ya es un vejamen no solamente es una violación al código de ética del abogado y a la constitución eso ya es una violación al bloque de constitucionalidad por el hecho de expresar sus conocimientos en una denuncia no puede ser censurado no puede ser censurado consiguientemente lo que ha pasado con el colega después es inaudito y debería existir un marco de protección para todos los abogados que con mentalidad sana defienden a un ciudadano pero ejerciendo y poniendo en práctica todo lo que ha aprendido entonces no debería y no debe pasar aquello lo mismo sucede con los periodistas es como si tú publicas tu editorial y te van a criticar por aquello y te van a decir miren lo que ha publicado en su editorial lo mismo hace el abogado en una querella en una de cosas así es totalmente no podemos permitir aquello estamos ejerciendo nuestras funciones dígame para que el doctor lo tenga lo tenga claro mi intervención ni siquiera fue redactando una querella mi intervención fue planteando una acción de libertad un recurso constitucional encima de todo el tribunal de garantías no puede ser procesado por supuesto por supuesto por supuesto y de verdad que que pena que estemos develando tanta bajeza en este momento de nuestra justicia y en esa justamente politización de la justicia ahora en este momento estamos ante la posibilidad de que se ordene la captura o creo que ya se ha ordenado la captura tanto de Murillo como de López pero la pregunta es correspondería por ejemplo una extradición estamos en condiciones de solicitar extradición doctor Walter mire justamente yo el día 20 de este mes o un poco yo creo que un poco posterior a ello presento un libro sobre justamente la extradición en Bolivia conceptos y aspectos prácticos y básicos y abordamos obviamente todo el instituto de la extradición y en el caso de los ministros para que se entienda y tu audiencia entienda claramente en este momento lo que hay es una notificación azul la notificación azul la Interpol implica que Interpol debe ubicarlos para saber dónde están no detenerlos solamente ubicarlos una vez ubicados dentro del proceso penal que se le sigue ya se emitió una orden de aprehensión lo que procede después es que el ministerio público formalice una imputación en contra de ellos el juez instructor señale una fecha de audiencia al no comparecer a la audiencia se los va a declarar rebeldes declarados rebeldes se tiene que notificar a Interpol Interpol activa lo que se llama ya pucha roja para ubicarlos y detenerlos una vez los ubique y se los detiene recién se puede iniciar el trámite de extradición activa para que el estado boliviano le requiera al otro estado la entrega debo entender entonces que todavía falta mucha tela que cortar para llegar hasta aquello porque vienen muchos pasos la pregunta del millón Franklin ¿qué sucede si estos caballeros están en algún país en el cual no corresponde o no tenemos un acuerdo de extradición porque entiendo que los acuerdos se hacen país por país y no todos los países lo han firmado con nosotros ¿es así? claro vamos a tener conflictos en ese caso si no hay un acuerdo pero por el momento estamos con el sello azul y la Interpol en Francia tiene sus requisitos por lo tanto para la Interpol no hay tanto los convenios sino que exista el procedimiento que el país que emite que solicite el código azul haya cumplido con todas las formalidades mientras estemos cumpliendo con las formalidades la Interpol va a ejecutar el mandamiento donde esté el señor Murillo imagínate está en Panamá ¿por qué en Panamá? ¿por qué uno está en Brasil y el otro está en Panamá? ¿cómo? no les revisan la billetera en Panamá no les revisan las maletas paraíso fiscal paraíso fiscal por eso se van a Panamá pues ¿cómo dice doctor Chávez? perdón doctor Suárez que no hay tratado de extradición con Panamá no hay tratado de extradición ahora esa era mi pregunta cuando ustedes se refieren a la Interpol la Interpol pues es la policía internacional tendría que encontrar estas personas más allá de los tratados de extradición la Interpol si tiene posibilidad de llegar a todos los países la Interpol tiene 174 países que forman parte de la Interpol sucede está en Lyon, Francia y es allá donde se debe analizar los requisitos de los que hablaba el doctor para ver si procede la búsqueda y captura independiente de que haya o no tratado de extradición si hay una notificación roja de Interpol se los aprende y se los pone en detención preventiva con fines de extradición ahora bien el hecho de que no haya tratado bilateral con Panamá no implica que no podamos utilizar un tratado multilateral para poder solicitar por ejemplo la la convención interamericana de asistencia mutua en materia penal podría ser supletoriamente lo que se pretenda utilizar si no hay un tratado específico pero si se cumplen los requisitos que establece la Interpol para poder capturarlos van a tener que estar en detención preventiva con miras de extradición o con fines de extradición el tema es que la detención preventiva con fines de extradición tiene un plazo establecido en el propio tratado que muchas veces no es más de 60 días una joyita Panamá paraíso fiscal pero además sin extradición rarísimo que se haya ido Murillo para allá te pregunto por favor Franklin el hecho de que hayan desaparecido del país el hecho de que no los encontremos incrementa la culpa porque socialmente si lo podemos interpretar de esa manera ah se han ido algo tendrán pero judicialmente si se incrementa la culpa rebelde y contumás lo denominan ¿no es cierto? ¿eso incrementa la culpa? depende de la fase procesal de la investigación si por ejemplo existe ya una imputación formal y ellos han sido declarados rebeldes se está activando el mandamiento de aprehensión pero no te lo dice que hay que notificar ya se conoce donde viven acá no procede la publicación por edictos ya se sabe donde están entonces el hecho de que hayan salido por Brasil no con control migratorio eso se puede aplicar para una posible aplicación de medidas cautelares de carácter personal eso ya es obstaculización eso ya es riesgo de fuga y eso ya es suficiente suficiente para poder poder solicitar la detención preventiva en una medida cautelar ya en un juicio ¿no es cierto? en un juicio eso ya se constituye en un agravante bueno el tiempo se nos ha acabado de verdad que ha sido para mí un privilegio tenerlos oriente y occidente haciendo un análisis y veo que la justicia más allá de la región transversaliza su presencia y eso me hace sentir tranquila y feliz porque por lo que veo hay mucha coincidencia en conceptos Walter ha sido un gusto conocerlo gracias por permitirme estar el día de hoy con usted y espero tenerlo en otras ocasiones en el programa ahora que trabajamos mediante eso un gusto igualmente el placer ha sido todo mío un saludo hasta la paz al colega Gutiérrez un gusto compartir con él y presto a cualquier otra invitación que nos realice estimada Verónica le agradezco mucho va a ser así lo vamos a invitar Franklin tú ya eres parte de la familia de Palenque Comunicaciones así que gracias como siempre por estar con nosotros gracias Verito y un saludo cordial y un halago estar con el doctor Suárez y decirte que he encontrado un libro sobre lo que estamos tocando la judicialización de la política y la politización de la ley de John Ferellón de John Ferellón ya había escrito bastante de esto sobre lo que estamos tratando lo que sucede en Europa y hay muy poco escrito lo que sucede en Bolivia en Bolivia en Sudamérica tienen tareas señores tienen tareas podemos estrenar un librito sobre el tema un abrazo un placer gracias 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 a usted también por la sintonía estamos aquí tratando de entender estos conceptos con los mejores profesionales para llevar siempre a usted la posibilidad de que se informe de que tenga conocimiento porque el conocimiento es poder es la mejor manera de formar a nuestro pueblo un abrazo hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!